¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Ana y el día de hoy vamos a hacer un móvil. Para ello los materiales que necesitas son esta plantilla con animalitos marinos que puedes descargar en mi blog www.tanaline.com Son figuritas súper tiernas para un móvil, por ejemplo, de un bebé. También vamos a necesitar fieltro en los colores que prefieras. Yo utilicé los que tenía en casa pero quedan más bonitos con colores pastel. Vamos a necesitar hilo en los colores que hayas conseguido fieltro, agujas y alfileres, tijeras, pistola de silicón y silicón, un trocito pequeño de cuerda. También vamos a necesitar un palo de madera largo y un listón. Primero vamos a descargar la plantilla y la imprimimos y vamos a recortar el contorno de cada una de estas figuras. Ya que los tenemos recortados los vamos a atorar en fieltro y vamos a recortar dos juegos de cada una de las figuras. Como ves de aquí tengo recortados dos piezas de cada uno, por ejemplo, el delfín solo son dos piezas y los que tienen piezas más pequeñas, pues también recortamos las que son más pequeñas en los colores que prefieras. Después vamos a abordar los detalles. Por ejemplo, el ojo lo voy a marcar primero con lapicero, después lo voy a abordar con hilo en color negro, haciendo solamente un lacito alrededor de la aguja. De esta forma abordé los ojos y las sonrisas y los detalles más pequeños como las líneas las hice con puntada de cadenita. Ahora vamos a atorar las dos piezas de cada una de las figuras y vamos a hacer la siguiente puntada. Es como una normal, solamente que cuando ya casi esté todo el hilo del otro lado, pasamos la aguja por en medio del lacito para que quede más firme. Una vez más, pasamos la aguja y ya que esté casi toda, la regresamos por el lacito que queda formado. Ya que casi se haya completado, vamos a rellenar con un poquito de algodón industrial o algodón. Y como ven, se lleva muy poquito y rematamos con la misma puntada que veníamos haciendo. Metemos la aguja, la pasamos por el lacito y así ya terminamos nuestras figuras. Después vamos a dividir el palo de madera en dos y lo recortamos con un cúter. Esto también lo dividimos a la mitad, pero solamente hacemos unas señas. Ahora ponemos en forma de cruz nuestros dos palitos que tenemos y con ayuda de un hilo lo vamos a enrollar alrededor para que no se mueva. Después cubrimos nuestro cruz con listón del color que ustedes prefieran. En mi caso es verde, solamente vamos a enrollar a lo largo del palo. Esto es realmente sencillo y es muy rápido de hacer. Y ya hemos forrado toda nuestra cruz, vamos a recortar un trocito de cuerda y la vamos a poner en la mitad de la cruz. Haciendo primero un nudito de un lado y después del otro lado un nudito y finalmente en el extremo. Ahora para cada una de las figuras que tenemos vamos a hacer lo siguiente. Ponemos un poquito de hilo en la aguja y damos una puntadita en la parte superior de la figura y otra puntadita en una parte del listón de la crucecita que hemos formado y hacemos un nudito para que quede bien firme y así colgamos cada una de nuestras figuritas. Finalmente vamos a hacer una especie de algas con fieltro en color verde. Solamente las recortamos como si fueran tres ramitas. Y las ponemos con un poquito de hilo. Y finalmente este es el resultado. Así es como queda nuestro móvil de animalitos marinos. Como ven es muy sencillo y queda muy bien por ejemplo en el cuarto de un bebé o en un cuarto de lectura si no tienes niños. Y pues creo que es sencillo de hacer y espero que lo hagan y que me dejen saber en sus comentarios si esta manualidad les ha gustado. También déjenme saber cuál es su animal favorito. Por ejemplo el mío es el pulpo que creo que está súper tierno y la estrella porque es muy alegre y está muy risueña. Nos vemos en las redes sociales. No se olviden de decirme cuál es su animal favorito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!